Música Y en sus ojos grabados los dedos que dejaban fresco cualquier corazón Y como todos tenían sus defectos, quiso hacer su vida a su voluntad Después ya vamos a conceder, inviando a sus madres, siempre la dejaban Si no la vacilaste era ya, se creía muy santo, muy sabiduría Decían que lo supieran, decidió marcharse de la gran ciudad Corrió el fuego que te viese, marchió María, sin mirar atrás Sé bien, en busca de mi vida 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 Me engaño Sé bien, en busca de mi vida Sé bien, en busca de mi vida Yo te tuve, enteré mis manos y te dejé a ir pa' mí Me ha dependida de quererme corazón Me amastecada Y cuando nunca supe valorar tu amor Y a mi comienzo y me tío en tierra Nuestra casita no es la misma Nuestra casita no es la misma Nuestra casa te extraña tanto como yo Sé que muy tarde me di cuenta de lo que te hice Y hoy he venido para pedirte tu perdón Te amo Te amo ¿Tú sabes, qué eres